En un país que han dividido echando a pelear a los hermanos con odios y argumentos que son vanos y algunos por desgracia se han creído. Yo vivo en un país que han escindido haciendo un homenaje a sus deslices, algunos ignorantes infelices, por no decir fanáticos y brutos, que ven la diferencia de los frutos y no que son las mismas, las raíces. Yo vivo en un país desparramado por diferentes partes del planeta que está otra vez haciendo la maleta, volviéndose a encontrar con su pasado. Yo vivo en un país acomplejado que ni siquiera sabe hacerse el fuerte, que cree que ha de dar gracias por su suerte y al que los que le esconden la fortuna le dan por himno una canción de cuna, quizá para que nunca se despierte.